La racha hípica, el mejor hipismo en la web Bueno, no quiere cuadrar Partida, retirado Mr. Young Viene por la parte central de la cancha Solitaria Stone con Perfo Manguin Y afuera Mr. Yankee a pelear por el primer lugar Por dentro Gran Arlequín Está dominando Perfo Manguin la carrera Su compañero Mr. Yankee Viene al segundo lugar Leomar Cedeño asegura los dos primeros lugares Con Perfo Manguin adelante Y Mr. Yankee por dentro en el segundo Ganó Perfo Manguin número 6 Segundo Mr. Yankee En el tercero Solitaria Stone en la raya El de Rebe, cuarto, quinto Gran Arlequín Sexto Abaco, séptimo Ferrocarril, octavo Y último Estevita Retirado Mr. El de Rebe, cuarto, quinto Gran Arlequín El de Rebe, cuarto, quinto Gran Arlequín Gracias.